Buenas tardes, mi nombre es Javier Maldonado. Antes que nada, agradecer la invitación de FOSIS, agradecerles a ustedes por estar acá, por esta oportunidad de conocer a Santa, que no conocía, que no lo había perdido, ahora que quiero olvidar por mañana, ojalá pueda volver pronto. Yo soy programador, soy informático, hablamos en esto, juego, como computadoras que tenía hace años. Mi interés viene por el impacto de la informática en la sociedad, y cuando empiezan a aparecer los primeros sistemas de votación electrónica, me empiezo a interesar, empiezo a informarme, empiezo a conocer el primer desarrollo importante que se hace en Argentina, que finalmente se termina implementando en esta provincia. toda la distancia, en mi caso, en Puerto Córdoba, hasta que este sistema llega a ser usado en la ciudad de Buenos Aires. Ahí se producen una serie de eventos que se quisieron mandar en su momento, y de ahí viene mi interés y mi conocimiento en este sistema. Hay algunas declaraciones que considero que debo hacer, que a veces parece que nunca fueron suficientes. Primero, que esto que yo vengo a plantear no tiene que ver con una cuestión partidaria. Por eso no vengo a defender a un candidato salteño por sobre otro, ningún partido, ninguna ideología política o lo que sea. Esto tiene que ver con la integridad y la sanidad del sistema de votación. Tampoco tiene que ver con el dinero de la imposibilidad contra una empresa en particular. Atrás de todo sistema electrónico de la inmensa mayoría hay un par de sistemas de votos electrónicos que en el mundo son estatales, siempre hay empresas privadas. Entonces, cuando uno ataca al sistema, alguien puede pensar que en realidad va a estar atacando a la empresa, y no es ese sentido, y tampoco ni siquiera es en contra de un sistema puntual. Se van a ver cuando pongamos, obviamente voy a usar el ejemplo, el sistema que se usa aquí en Salda y las vulnerabilidades de los problemas que hemos encontrado en ese sistema, pero ya les voy a mostrar que ese tipo de problemas son comunes a todos los sistemas. Tampoco es oposición a la tecnología, eso es informático. La mayoría de los que nos oponemos activamente al uso de este tipo de sistemas somos informáticos. Y algunos se saben muchísimo, muchísimo más que yo. Entonces, nosotros es gente que nos oponemos al uso de la tecnología informática. Vivimos de esto, y si vivimos de esto primero porque nos apasiona esto. Lo que sí estamos poniendo es una luz de alerta sobre determinados usos del informamiento. No es una luz de fraude. Yo lo vengo acá a demostrarles que en la selección del año X, en la provincia de Salda, Salda se hizo fraude de determinada forma. Y eso simplemente es porque, no sé, no me consta que haya sido así. Yo lo que vengo a mostrarles con evidencia y con ejemplos concretos y puntuales, y comprobables, problemas que hemos encontrado en este sistema. Que podrían haber sido usados para cometer el tipo de fraude. Si se usaban como proveedor, mal podría saberlo. En general, el fin de eso sale. Y, una cuestión que a veces es difícil explicar. Los requerimientos del sistema de votación, los fijas... Yo lo poquito que sé de derecho, que realmente es muy poquito, lo he aprendido escuchando a la gente que sabe. Lo mismo es el informático. Pero así como los requerimientos, los requisitos del sistema, los fijas de derecho, la solución y las características de la solución, si vamos a buscar un sistema de votación electrónica, los fijas recién se informan. ¿Sí? Un abogado, por más conocimiento que tenga de derecho electoral, no está capacitado para evaluar si esta solución tecnológica es apropiada o no. Porque no sabe de informática. ¿Sí? Entonces, menos aún puede contradecir lo que dice un experto en informática. Pasamos a... Como vamos a usar otro ámbito, ahora es que es un día mucho más claro. Supongamos que estamos discutiendo la modificación de la ley para modificar el calendario de vacunación. Y hay un montón de abogados, profesionalistas, conectólogos, diciendo lo bueno que sería incorporarte a lo cual va. Y los médicos diciendo que eso no hay que hacer. Sería ridícula de discusión. Bueno, eso es algo desestima de lo que se pondría acá. Entonces, otra vez. Voy a tomar este sistema como ejemplo, voy a hablar de este sistema porque el sistema que se usa acá. Pero, esto no es una crítica dirigida exclusivamente a este sistema. Vamos a ver que tiene los problemas que hemos visto en los sistemas que se han usado y se usan en otros órdenes del mundo. Generalmente, como yo hablo de esto, en otros ámbitos, en otros lugares, tengo que explicar exactamente cómo funciona. Ustedes ya han votado con esto varias veces y vamos a hacer un repaso muy rápido. ¿Cómo funciona el sistema? Se usan boletas de papel, tanto para la apertura de la mesa, para generar el acta de apertura, para emitir los votos, para generar el acta de cierre y para también generar los resultados que se van a transmitir. También los presidentes de mesa tienen una credencial. La máquina que se usa en la misma siempre. Es decir, se usa en la misma máquina para emitir el acta de apertura, para votar, para emitir el cierre, para apuntar y una de esas máquinas se usaba para transmitir. O sea que es una solución de punta a punta, de todo el proceso, siempre basado dentro del mismo sistema. Y es un sistema que nació con una forma de similiar o acumular el mismo flujo que tiene una votación tradicional con boletas de papel. La apertura de la mesa. El acta de apertura es una boleta de papel con los datos de la autoridad de la mesa y la misma información grabada en un chip. La votación, ya la conocen, todos han votado con esto. Y ahí ponen ateriscos. Yo digo, se entrega una boleta de blanco. Cuando uno recibe la boleta, la boleta es, me parece un pedazo de papel, pero no es solo un pedazo de papel, es solo un pedazo de papel con un chip. A ver, ¿yo puedo ver que la boleta esté blanco? ¿Si no? ¿Puedo saber que el chip no contiene información? No. Entonces, ese blanco es un aterisco. De la misma forma en el punto 4. La máquina imprime en el papel y almacena, supuestamente, la misma información en el chip. ¿Yo puedo verificar lo que está impresionando el papel? Si. Aunque convengamos que esto es una crítica. La verdad, la calidad no es muy buena. Si. Eh... Recientemente se hizo una tecnología similar en el combi, se imprimió además las fotos de la autoridad. Con esa tecnología de información técnica. Las fotos salían todas negras. Si. Pero realmente no se distinguían las caras. El manchón negro en la boleta. Eh... Pero ahí pasa que lo mismo. Yo puedo asegurarme de que es lo que está grabado en el chip. Yo no puedo leer el chip con la mente ni con los ojos ni con los ojos. ¿Cuál es la verificación que se ofrece? Sí. No pasa. Pero yo no puedo ver. ¿Qué hay para verlo? Se pasa el rebote y sale la máquina. Y le pregunto a la máquina que acaba de grabar en el chip, ¿qué es lo que grabó en el chip? Díganme si alguien menciona me lo pongo, ¿verdad? ¿Cómo recibió un billete con los ojos cerrados y después preguntarle a quien me lo dio, si es de lo que dice que me dio? Es una reivindicación inexistente, es una simulación de la reivindicación. La máquina le dio el chip y después te lo tiene el chip, supuestamente. Ahora, si yo desconfío y pienso que la máquina puede haber grabado otra cosa, no puedo desconfiar que también me va a mentir. Pero entonces ese control es totalmente ilusorio. Ese control no sirve, porque si la máquina reviente y graba otra cosa, me va a mentir de nuevo a vuestra leo. El escrutinio. Y esto en general me cuesta mucho explicarlo en otros lugares. ¿Qué es lo que cuenta? ¿Cómo se cuentan los votos? Pasando los chips por la máquina. Entonces la máquina cuenta lo que está grabado en los chips. Obviamente el presidente de Mesa debería verificar que lo que acaba de contar la máquina es lo mismo que está escrito en el papel. ¿Quiénes han sido autoridades de Mesa? El presidente de Mesa hubo estado fiscalizando una mesa. ¿Realmente han verificado boleta por boleta? ¿Han llevado...? Sí, sí. Los fiscales cuentan con los votos. Los fiscales cuentan con los votos. Bien. Manualmente. Manualmente. Y la ley dice que debe hacerse así. O sea, más allá de lo que la máquina da como resultado. Se arma el tole-tole si los resultados son diferenciados. Pero si coincide lo que se cuenta con los votos, se da para aceptar. Bien. Así es el sistema real que falta ahí decir que existe el conteo manual, verificado por digitales. Yo estoy en contra del voto electrónico, debo aclarar, pero también debo aclarar que no podemos generar un monstruo. No, no, no. Yo no quiero generar ningún monstruo. Yo estoy diciendo que se debería hacer así. Pregunté recién a los que estuvieron en las mesas. ¿Se hace así? ¿Sí? No estoy diciendo ninguna otra cosa. Hay otra cosa. Sí, 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 bueno. Pero... Ya me voy a posar más adelante. El apuntado el que no bota. No. Y lo que no hace es la máquina. Ahora, otra cosa. Los resultados de ese escrutinio de mesa son sí o sí lo que la máquina pudo contar. El acta la imprime la máquina con los resultados que la máquina calculó. No hay ninguna instancia de corrección manual en donde yo pueda decirle agregarle estos tres votos más. En la misma boleta de los locales que dicen que difiere con T. Eso no lo puede aclarar. Y la urna queda con esa característica para ser abierta con T. Exactamente. Entonces, eso uno lo puede aclarar por fuera del escrutinio provisorio para que sea resuelto por la justicia y el escrutinio definitivo. Ahora, los datos que se van a transmitir de esa mesa son exclusivamente lo que contó la máquina. El escrutinio provisorio no es nada. No. A ver, permiso. Voy a interrumpir. Sí. Por favor. Vamos a evitar las intervenciones para el final, por favor. Así no perdemos relación de la exposición, ¿eh? Sí. Muchas gracias. El escrutinio provisorio es importante. No es nada, señor. No es legal, no es técnico, no es nada. No se lo dijeron. Ya, aclarémoslo. No se lo dijeron. No se lo dijeron. Bueno, pero con ese criterio vamos a escuchar cosas. Se lo tiene que ver con la libertad. No te gusta que me quieras llegar a mi lado. Seguimos con la exposición, por favor. Otra vez, yo no soy especialista de enderezo electoral. No he escuchado a ningún especialista de enderezo electoral decir que el escrutinio provisorio es relevante esta pregunta. Sí. Transmisión, lo que decía. Se transmite lo que la máquina lee en el chip que está en el acta de transmisión. Cualquier otro comentario que yo detecté, alguna discrepancia en los números, va por fuera y es resuelto en el escrutinio definitivo que es el que tiene validez legal. Entonces, estamos ante un sistema, y esto es otra cosa que quizás ustedes los saltejos no los hayan confundido demasiado, pero el resto del país hay que explicarlo. Los votos se evitan mediante una computadora. Los votos se cuentan mediante una computadora. Sí, con control humano, pero lo que cuenta es la computadora. Los resultados se generan, el acta se genera mediante una computadora. Los totales se transmiten mediante una computadora. Y sí, a lo largo de todo el proceso, para cada etapa, está el correspondiente comprobante en papel. Esto es lo que se llama, y también en la literatura sobre el tema, un sistema de voto electrónico con respaldo en papel. ¿Por qué digo que hay que aclararlo en el resto del país? Porque así como digo, hablaba recién de la mentira de no es una computadora, es una impresora, cuando se propuso este sistema a nivel nacional, se agregó la mentira de no es voto electrónico, es boleta única electrónica. Ustedes lo saben porque en 2011, las boletas de votación decían boleta de voto electrónico. En azul. Y se lo cambiaron en 2015, en celeste, por boleta única electrónica. Es un sistema de voto electrónico con respaldo en papel. Nota el margen. Los sistemas de voto electrónico con respaldo en papel, son mucho mejores que los sistemas de voto electrónico sin respaldo en papel, por ejemplo en Brasil. Pero ya vamos a ver que tampoco alcanza para eliminar todos los problemas. Las ventajas que se dice que tiene este sistema. Se acaban las boletas falsas, se acaba el robo de boletas, y los partidos no tienen que imprimir las boletas. Con lo cual, se acaba el tema de los manejos de dinero por imprimir boletas. Se acaba la necesidad de tener ejércitos de fiscales reponiendo boletas todo el tiempo, viendo que no me las roben. Y eso es cierto. Este sistema termina con eso. Pero esto no es exclusividad del sistema de boleta única electrónica. Esto también se termina con cualquier sistema de boleta única. Como el que se usa en la provincia de Córdoba, como el que se usa en la provincia de Santa Fe, y como el que se usa en la inmensa mayoría de la provincia de Córdoba. ¿Qué otras ventajas se dice que tiene? Primero que es más fácil y más rápido. Como dice Delia Farreira, una cordobesa que sabe mucho de sistemas electorales, fácil y rápido no está en ninguna constitución. Ninguna constitución dice que el voto tiene que ser fácil y rápido. Estamos de acuerdo que entre fácil y rápido y difícil y lento, vamos a elegir fácil y rápido. Todos queremos que votar sea fácil y que sea rápido. Nadie dice, querido, voy a hacer una cola de una hora. Pero no es algo esencial. Nos vamos a sacrificar valores que sí son esenciales por volver antes a casa, renegar un poquito menos o tener los resultados en la pantalla del televisor a la hora de ir a dormir. Y esta es una ventaja que yo lo he escuchado personalmente al menos tres veces decirlo al dueño de la empresa MSA, que la principal ventaja de este sistema es que no se puede manipular resultados. Los votos que están en la urna es lo que se termina contando y es lo que termina saliendo en la urna. Esto lo ha dicho varias veces justo en varios videos del mismo. Bueno, vamos a ver que ni siquiera eso es cierto. Que si falla la fiscalización, también se pueden hacer básicamente las mismas manioblas que se pueden hacer con un sistema basado en moneta de papel. O sea, no aporta ninguna ventaja ni ningún control extra. Y, en cambio, puede traer problemas nuevos. Y esto es lo que está en el fondo de esta ilusión. Y como tenemos problemas para controlar una elección, como nos faltan fiscales, como el sistema de votación que usamos tiene defectos, inconvenientes y se nos complica controlar la elección, vamos a poner una computadora y la computadora va a controlar lo que nosotros no podemos. Eso asume que la computadora no puede hacer trampa, no va a hacer trampa. Y yo les voy a mostrar con varios ejemplos como las computadoras sí pueden hacer trampa. Básicamente por dos cosas. Porque quien diseñó y programó el sistema, lo programó para hacer trampa. O porque quien lo programó lo hizo con la mejor de las intenciones posibles, pero cometió errores que pueden permitir que un tercero las utilice para hacer trampa. Y esa situación, al estado del desarrollo de la informática, hoy es insalvable. Y esto no lo discute ningún científico de la ciencia de la computación. Bien, vamos puntualmente al sistema de boleta única electrónica. Desarrollada por la empresa Grupo MCA. Copiada luego por otros fabricantes, porque hay otros modelitos de la empresa Malmartin, que recién nombraron ahí, que es la empresa que hizo el sistema de voto electrónico de Venezuela. Bueno, tiene un sistema diseñado para venderlo en Argentina, que estos no lo han vendido. Y es muy parecido a este, solo que en vez de tener un chip dentro de la boleta, imprime digitalmente el voto con un código QR. Tiene unos códigos cuadraditos esos. Y también ha sido exportada a la República Democrática de Congo. En un confuso episodio, una empresa surcoreana, que tuvo una cierta relación con el Ministerio de Modernización hace 2016, terminó fabricando unas máquinas curiosamente parecidas a este sistema, cuando justamente se pensaba en implementar este sistema a nivel nacional. Finalmente, el proyecto nacional se cayó, y sorpresivamente aparecieron esas máquinas en la República Democrática de Congo. Y encontramos que la documentación que la empresa surcoreana, los surcoreanos hablan en coreano, y la documentación que la empresa había preparado para mandarles a la República del Congo, donde hablan en francés, con algunos dialectos, tenían un montón de cartelitos escritos en el castellano. Y no solo cartelitos escritos en el castellano, sino que los nombres de candidatos de ejemplo que habían puesto en las pantallitas y en los dibujos, eran, los apellidos eran Carrió, Estor Luisa, Fernández, de Llenardo, del Cácero, de Vantamira. O sea, sospechamos que había algún arreglo ahí para que esas máquinas vinieran a aquel argentino. Pero bueno, podemos decir que es un invento argentino que se exportó al menos la idea al Congo. Aquí en Salta y aquí, corríjame si me equivoco, ven que poquito conozco yo del sistema electoral salteño, específicamente, pero por lo que yo he leído desde afuera, este sistema se usó aquí en 2011 en un tercio de las mesas, en elecciones provinciales. En 2013 en el 100%, en 2015 en el 100%, que fue la primera vez que se eligió gobernador, con todas las mesas corriendo a este sistema, y en la legislativa de 2016 también. ¿Cuántos de aquí son programadores o saben de programación? Tres nerds de la audiencia. Cuatro nerds. Cuatro nerds. Esto es para los nerds. La máquina arranca, booteando desde un DVD, donde carga un sistema operativo Linux, y arriba corre un programa en su página. El resto de la de cuenta que no escucha nada, es chino. Y el almacenamiento, la boleta se realiza en chips RFID. Ya vamos a explicar lo que es eso porque es relevante. Este soy yo mandando un tweet, no sé si llegan a ver, el 26 de abril de 2015. ¿Sí? Y acá les cuento una pequeña historia. Este fue un domingo en donde la ciudad de Buenos Aires se votó con boletas de papel todavía, pero en cada escuela había una máquina con este sistema, porque se iba a usar en las elecciones del 5 de julio de ese año para elegir el jefe de gobierno. Yo fui interesado, por primera vez verlo en vivo, como había leído tantas veces, lo había visto en videos, me mostraron cómo funcionaba y me regalaron dos boletas, que todavía las tengo ahí guardadas con todo afecto. Y esa noche agarré el celular de mi novia y vi que tenía un lector para ese tipo de chips. Curioso fui, lo leí. Y cuando lo leí vi que los datos que estaban grabados ahí no tenían ningún tipo de cifrado. O sea, yo podía entender exactamente qué decía ahí. E incluso también vi que lo podía modificar. Después hubo toda una discusión con eso, si realmente con el sistema como se usa en elecciones reales y habría que ver si se controla que se use así, los votos grabados en el chip se pueden modificar o no. Pero así como yo lo recibí, se podía modificar. Pero lo que más me interesó es que se pudiera leer. Yo dije, si cualquiera lo puede leer con una aplicación en un celular, yo puedo hacer una aplicación que me diga en particular si ese voto que está ahí es para mi partido o no. Con lo cual, un puntero político puede dar un celular al votante, es decir, métetelo en el bolsillo. ¿Sí? Ok, dice, por ahí voy a llevar celulares. Y me van a cachear. Cuando votes, termina de votar y pasate singularmente encima del lado del bolsillo. Y el celular va a leer si me votaste a mí o no. Tan fácil la aplicación que hablé con un amigo programador y la hizo en un par de días, y la tengo acá corriendo de la que he mostrado en diputados y demás. Bueno, yo estoy pensando en el sistema que se usa en Buenos Aires. No sabía que en ese momento estaban prontos a votar el gobernador aquí en Salta. El resultado fue que el otro día a las 7 de la mañana me sacaron de la cama llamándome de radio de acá. ¿Sí? Preguntándome cómo era esto que yo había descubierto. Realmente lo que no imaginé es que, recuerden, 2015. Esto se votó por primera vez aquí en 2011. Son cuatro años. En cuatro años nadie se había dado cuenta de semejante pavada. Otra vez. Fue una pavada que hice un domingo a la noche y que realmente le podía hacer un chico de 15 años. Esto es una filmación del 30 de abril. 26 de abril, 30 de abril, cuatro días después. Y esto, aparentemente, son fiscales partidarios e incluso perito informático cliente del Poder Ciudadano revisando si realmente se podía leer el contenido del chip usando un celular. No se lo quieren contar, piérnoslo. Hay 10 botas, ¿qué es? Es para cargar, tú pones 10 sin batería. Ah, bueno. ¿Qué aplicación está usando? ¿Es esa? Sí, era celeste. Sí, esa. Era una celeste. Sí, esa es la misma. Dale, lee los bloques. Ahí está el voto. Digo, hace cuatro años se venía votando con esto. Y no sabían que esto se podía hacer. O sea, no sabían, no los ciudadanos comunes, no ustedes, que no tienen por qué saberlo. Pero los informáticos, los que auditaron esto, los que supervisaron esto, no sabían que esto se podía hacer. Al poquito tiempo, se hizo la auditoría de este sistema para usarlo en Buenos Aires, por encargo de la justicia de Buenos Aires, y lo hizo la Universidad de Buenos Aires. Cobró un millón y medio de pesos por hacer la auditoría. Esto es un pedacito de las conclusiones. Dice, de las tareas de auditoría llevadas a cabo hasta la fecha, no se han detectado problemas graves, ni indicios de que las observaciones que se describen a continuación puedan causar inconvenientes insalvables el día de la elección. Básicamente, lo que dice eso, es que está ok votar con este sistema. Auditoría de la UBA, en el Ciudad de Buenos Aires, que dice la fecha, primero de junio de 2015. Encontramos un grupo de informáticos que ni siquiera éramos un grupo, somos gente que la mayoría de nosotros nos conocimos a raíz del interés en este sistema. Por esos días, apareció una filtración del código fuente, que vino de aquí de Salta, supuestamente. Apareció el código publicado, y mucho curioso nos pusimos a volver y a mirarlo, y a buscar errores, problemas de diseño, encontramos unos cuantos, y los presentamos, seguramente no conocen la Ecoparty, por ahí los programadores algunos la conocen, así que sí. La Ecoparty es la conferencia de seguridad informática más importante de Argentina, y una de las más importantes de Latinoamérica, y también del mundo. O sea, acá viene gente especialista en seguridad informática de todo el mundo. Fuimos, presentamos todos estos problemas que encontramos, y, créanme, si hubiéramos dicho alguna pavada, hubiéramos tirado alguna cosa, nos hubieran destruido. Nadie lo hizo. O sea, esto que encontramos, en un pequeño resumen, sin ser técnico, les cuento a ustedes ahora, lo hemos presentado ante la comunidad de expertos. Recién decían, esta es una de las cosas que encontramos, ¿sí? Este es un pedacito de, dos, cuatro, seis, ocho, diez líneas de código. Recién hablaban de las auditorías, y cómo se hacen las auditorías aquí en Santa. Que se les pone una pantalla, y se les muestre el código como si fueran los créditos de una película, y se leen también como los créditos de una película, ¿verdad? El código de la aplicación, no quiero mentir, pero anda alrededor de las quince mil líneas de código. ¿Sí? Quince mil. Acá les muestro diez, nada más. Los tres o cuatro que dijeron que saben programar. ¿Me pueden decir dónde está el error? Es un pedacito de código del sistema, ¿eh? Los pongo en contexto, porque si no, no van a entender. Esa es la parte que, una vez que el sistema leyó el chip, se fija qué votos hay, y los cuenta. Cuenta el voto. Eso tiene un error. Está bien que no se den cuenta, y si les doy dos horas, tampoco se van a dar cuenta. Y si les doy un día, difícilmente se den cuenta. Y no se dieron cuenta, en años, los auditores de Salta, y no se dieron cuenta los auditores de la UBA que cobraron mil millones y medio de pesos. De esto se dio cuenta el doctor Alfredo Ortega, que en la comodidad de su hogar, y en su tiempo libre, porque nadie le pagó por esto, se bajó el código y dijo, ah, un sistema de voto electrónico. Yo quiero ver, él dice, el más uno de la democracia, donde suma un voto. Y fue y buscó a dónde era la parte del sistema que contaba los votos. Se encontró con esto. Y esto tiene un error de... alumno del primer año de programación. Lee lo que hace en el chip, y cuenta los votos que hace en el chip. Si hay 10, cuenta 10. Cuando en un chip, debería haber un voto y nada más. O ninguno, si el tipo no metió la boleta en la máquina y la dobló y la metió como estaba. ¿Si? Bueno. Otra vez, esto lo encontramos, lo encontró Alfredo Ortega, y después armamos una boleta con un chip con 10 votos, y conseguimos una máquina que estaba para capacitación, y lo probamos. Y se lo muestro. Al comienzo del escrutinio, todos los valores están en cero, y el sistema indica que aún no se ha leído ninguna boleta. Procedemos a leer una boleta. Esta contiene un voto por lista completa al partido del compositor. Consistentemente, el sistema indica que hasta ahora se ha escrutado una boleta. Esto es correcto. Acercamos la segunda boleta al lector de chips. El sistema indica que se trata de un voto por lista completa para el partido de la ciencia. El contador de boletas procesadas indica que hemos escrutado dos boletas. Nuevamente, el resultado sigue siendo correcto. Acercamos otra boleta. El sistema no muestra la composición del voto en la pantalla. Los totales parciales no se han modificado. Sin embargo, se indica que se ha procesado una boleta más. Claramente, el resultado parcial es inconsistente. Mientras se muestra la sumatoria de dos votos, el sistema dice haber procesado tres boletas. Esta situación bien podría pasar inadvertida por las autoridades y fiscales de la mesa, y denotarla no tendrían otra posibilidad más que recomenzar el escrutinio. En este último caso, quizás separarían la boleta para agregarla a la categoría de voto no leído por motivos técnicos. Suponiendo que el conteo siguiera adelante, aproximamos otra boleta. Se trata de un voto por lista completa para el partido de la ciencia. Pero, curiosamente, aparecen algunos votos extra en la sumatoria parcial. El indicador muestra correctamente que se han procesado cuatro boletas. Como podemos observar, el partido de la ciencia tiene cuatro votos a jefe de gobierno y tres votos a comuneros, cuando debería tener dos en ambas categorías. O sea, procesando cuatro boletas, el sistema ha contado cinco votos a jefe de gobierno. El sistema no emite ninguna alerta sobre esta situación, pudiendo imprimirse el acta de cierre y el certificado de transmisión sin ningún inconveniente y con un resultado inconsistente. Esa acta dice que cuatro más uno es cuatro. Yo sé que me van a decir, ah, si el presidente de mesa y los fiscales están viendo se dan cuenta. El sistema cuenta mal. El sistema cuenta mal. Y ningún auditor se dio cuenta. La idea es que el sistema haga las cosas bien y que, obviamente, las autoridades de mesa tengan que verificar que funcionan todo bien. Pero si el sistema cuenta mal, que el sistema cuenta mal. Esto es un error grosero y pasó un montón de auditorías. Entonces, yo acá voy a contar cosas que encontramos. ¿Hay más? No sabemos. ¿Sí? Porque ni por casualidad le dedicamos el tiempo que hace falta para probar estas cosas. Porque nunca tuvimos, y corríganme si me equivoco, creo que ustedes pidieron al gobierno de Salta y a la empresa TCA que nos prestaran una máquina hoy. ¿Resultado? Nulo. Nulo. Bueno. Ecoparty, los organizadores de Ecoparty, tres años seguidos les han pedido a la empresa MSA que pongan a disposición una máquina. Se las pagan. Se las pagan, ya que las prestan hasta para elecciones de reina y clubes de fútbol y votaciones de revistas perfil. Y nunca prestaron una. ¿Sí? Bueno. El sistema tenía este error. ¿Se usó con este error? ¿Se explotó este error? No lo sé. ¿Sí? ¿Si cometió algún fraude aprovechando esto? No lo sé, no me consta. Pero el error estaba. El error pasó inadvertido un montón de tiempo. Y dicho sea de paso, los auditores de la UBA, cuando hicieron luego otro informe, reconocieron que este error existía. ¿Sí? Algo comentado. Pasamos al chip. A veces los nombres son importantes. RFID significa identificación por radiofrecuencia. O sea que es un chip usado para identificar cosas. Piensen en el secreto del voto e identificar cosas. No suena muy razonable usar algo que debe usarse para identificar cosas, para almacenar algo que debe ser secreto. El uso común de estos chips es para el control desktop. ¿Si? Son los chips que se ponen en los paquetes, en las bolsitas de fiambre del súper. Están hechos para eso. Son malísimos para eso. Pero no están diseñados para este tipo de aplicaciones. ¿Si? Y además tienen un problema enorme para este uso. Que cada chip tiene un identificador único. Tiene un número único. Pensemos en elecciones nacionales. Ustedes van a votar. Y les dan un sobre que tiene un número. ¿Qué piensan? El sobre. El sobre firmado por el presidente de Mesa y Fiscal y con el sello, tiene un número. ¿Votan tranquilos? Bueno, votan tranquilos porque lo ven. La diferencia acá es que el número de acá no lo ven. El número está. Se están votando con boletas numeradas. Ah, que quien sabe que número hay, que no. Es otro problema, pero el número está. Y ya vamos a ver que estas cosas se pueden leer. ¿Les explico lo que van a ver? Porque no es complejo. No tenemos máquinas. ¿Si? Si hubiéramos tenido una máquina, esto lo hubiéramos hecho con una máquina. Tenemos boletas porque, por suerte, así como dejan tirados los DVD en la basura, también dejan tiradas las boletas y las conseguimos. Si no, las podríamos fabricar también. Estos chips se compran en el mercado y la boleta no tiene ninguna medida de seguridad. Podríamos los mangos y hacíamos las boletas iguales. Ya vamos a ver que eso también significa un problema. Acá hacemos lo siguiente. En una aplicación con el celular, tenemos dos votos distintos. ¿Si? Un voto A y un voto B. Y la aplicación tiene dos botoncitos. Si aprieto A, graba el voto A en el chip. Si aprieto B, graba el voto B en el chip. El celular está apoyado arriba de la boleta, como quedaría si uno mete la boleta en la máquina con el lector de la máquina. Y a cierta distancia, o sea, y esto es importante, la grabación se hace a través de ondas de radio. O sea, que ese aparato que graba los chips, en realidad, emite una onda en 13,56 MHz, frecuencia modulada, de radio. Que obviamente le recibe el chip que está muy salchita, pero esa onda viaja en el aire. Si yo pongo una radio que logre sintonizar la frecuencia de 13,56 MHz, puedo escuchar ese ruido. Pero ese ruido es información que está codificada sobre ese ruido. Si yo ese sonido que escucho con la radio, lo meto en una computadora y lo analizo con un software, puedo determinar que estoy grabando. Y eso es lo que hicimos. Y eso es lo que hicimos. Y eso es lo que hicimos. 2 Verde, roja. Verde, roja. Verde, roja. Verde. Verde, roja. Verde, roja. Verde, roja. Verde, roja. Verde, roja. rojo, verde, verde, rojo, 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 verde, rojo, rojo. Esto fuimos y lo mostramos en el Senado. El software, la herramientita que hizo Alfredo para realizar, está publicado, o sea cualquiera lo puede ver, nunca vino un informático y dijo estos tipos están mintiendo porque hicieron tal trampa. Bueno, lo que les decía, el voto se puede leer con un celular, hicimos la aplicación, la mostramos, hicimos un video demostrativo como este, lo mostramos a la Cámara de Disputados. Hicimos también algo que es bastante interesante, que es el tema del sabotaje de este tipo de sistemas. Los sistemas electrónicos son mucho más fáciles de sabotear que los sistemas físicos simples. Todo el mundo dice, el robo de boletas, el robo de boletas es una forma de sabotaje. Yo voy y le robo la boleta a una de los contingentes. Quemar una urna también es una forma de sabotaje. Yo saboteo a donde sé que pierdo, no saboteo a donde sé que gano, resulta dos, gano. Dificultar, demorar la mesa para que se haga una cola más larga, para que la gente le cita de botar, para que se hagan las seis cierres, ¿verdad? También es una forma de sabotaje. Ahora imagínense la forma de sabotaje que hay con un sistema informático en el medio. En particular, probamos una cosa muy interesante. Eso que ven ahí, ¿cuántos electrónicos hay en esa sala? Ninguno, bueno. Eso que ven ahí es un capacitor de un flash de cámara de fotos, una pila y un pulsador, con una antenita hecha con un cable de cobre, ¿cuántas vueltas? Cuando uno aprieta el botoncito del pulsador y esa antenita está sobre el chip, el chip se quema. Obviamente tiene que estar muy cerquita de la boleta. Ahora, si en vez de esa pila de 1.5, uso una batería de 9 voltios y uso un capacitor un poco más grande y hago una antenita un poco mejor, por ahí me le abrimo a la urna y cepillo todos los chips que se los saque. Esto no hace ni ruido y no larga humo. Le decimos el barrio nuevo digital. Te quema la urna y no sale huevo. O peor, ¿qué pasa si yo hago eso sobre, no sobre la urna con votos, sobre la caja con boleta que tiene el presidente de mesa al lado? Acá no se vota. Y ahí le pusimos el moreno digital. Es para pegar un poco cada uno. Esto se puede hacer, Enrique Chaparro tiene la idea de hacerlo con un termo. Elemento común en cualquier empresa de votación que no llama la atención de nadie, es un termo. Si el termo adentro tiene una bobina y un hermoso aparatito así en la base, con el termo base y quemas las urnas y las boletas que quieras. Imagínense si eso pasara. No ha pasado, seguro que no ha pasado. Y si pasa, podría pasar. ¿Cómo detecto yo quién tiene un aparatito de eso en la mochila y pasó al lado de la urna y se quiso todos los votos cuando me doy cuenta a las 6 de la tarde cuando hablo de la urna? Bueno. Y esta es una especialidad argentina, lamentablemente, copiar cosas que fracasaron al resto del mundo. En Israel se presentó un sistema bastante parecido a este, pero que incluso mejoraba algunas cosas, porque el chip RFID que usaba es un chip un poco más caro, con medida de seguridad, para que tengan una idea. El tipo de chip que se usa en las boletas, en las tarjetas de transporte, las UV de Buenos Aires, ese tipo de cosas, bueno, son más caros. Y la máquina para verificar el contenido del chip era distinta, separada de la de botar. Entonces, yo botaba en una máquina y después verificaba que había el chip en otra máquina. Ahí sí tiene sentido. Ahora, si yo boto en una máquina y verifico con la misma máquina que boté que grabó el chip, cuando ese chip tiene un número que lo identifica, realmente no estoy verificando nada. Bueno, aún siendo mejor, este sistema fue destrozado por gente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Lavir. En Israel nunca lo llegaron a implementar, ni un poquito. Nos pasó una prueba de dos investigadores en una universidad. Y esto es una cosa que a mí me llamó la atención desde hace tiempo, y curiosamente veo que a nadie le parece importante. Esto es un extracto de la patente presentada por la empresa MSA en el Registro Centro de la Provincia Industrial. Esto es un documento público presentado por ellos. Y ese documento público, donde describen su invención, dice en un párrafo. Otro objeto del presente invento es proveer de medios para asegurar el secreto del voto en la boleta de voto electrónica. entre los que se encuentra la lectura de la totalidad de los tags RFID, o sea, de los chips RFID, dentro de la urna sin necesidad de tener que abrirla, evitando todo contacto manual con los votos. Esto está diciendo que este sistema está diseñado para que se puedan leer los votos sin abrir la urna. Eso es ilegal en todos lados. Por algo la urna está sellada, fajada, firmada, y no se puede abrir a 3 de la tarde. Y acá, alguien diseñó un sistema que está hecho por poner los votos por afuera de la urna, por ejemplo a las 2 de la tarde, para ver cómo va. Y esto no es un invento. Con este tipo de chips, con esta tecnología, existen lectores que son muy parecidos a un matamoscas y que permiten leer a 50, 60 centímetros de distancia. Es cierto, como los chips están medio dando vueltas, por ahí no los leo a todos, pero si yo leo un 30%, cualquiera que sea de estadística, un 30% de muestra es un 90 y cuantos de certeza. Y esto es un fragmento de un libro editado sobre el tema voto electrónico por CPEC, porque lo elegí CPEC, que ha estado como observadora muchas veces aquí en Santa. Y, lástima, no puse la página, pero aclara que esto fue elaborado con información provista por las empresas. O sea, esto es una denuncia de un periodista de investigación. Esto es lo que las empresas le dijeron a CPEC. Y esto respecto del sistema de MSA. Dice, es posible realizar una nueva lectura de las urnas. El pasaje de cada urna a través de un lector masivo de datos, similar a lo utilizado en los aeropuertos para la verificación de maletas, permite obtener un registro informático con identificación de urna, cantidad de votos y discriminación de estos, en forma complementaria a los dos escrutinios precedentes. Y abajo, el escrutinio de mesa no requiere la apertura de la urna. Esto es posible dado que todas las boletas de voto electrónico cuentan con un chip propio que puede ser leído por la interrogación de una simple antena de radiofrecuencia desde el exterior idéntica usada por las impresoras de los DSS. Fue diseñado para esto. Ya sé que van a decir, o que diría la empresa. No, porque la boleta del otro lado tiene una chapita de metal y si yo la pliego no se puede leer. Si esa chapita de metal está separada, más de 6 milímetros, se puede leer ese problema. Y si uno pliega una boleta de cartulina, por más que le haga fuerza cuando la suelta, ¿qué le pasa? Se separa. Un poco lo que ya se había dicho recién. Es una computadora y encima es una computadora que tiene placa de red, cuatro puertos USB, salida de video VGA. Esos puertos USB, yo puedo enchufar un pendrive ahí, puedo enchufar una placa de red Wi-Fi, Bluetooth, puedo enchufar lo que se quiera. Es una computadora de propósito general. Y peor, o bien decidido lo decir, son dos computadoras de propósito general. Y la segunda computadora y el software que tiene adentro la segunda computadora, no ha sido auditado nunca por nadie, ni mencionado nunca en ninguna auditoría. Ni aquí en Salta, ni la auditoría de la UBA de Buenos Aires. No existen los auditores, no se dieron cuenta de que allá adentro había otra computadora. Y esa segunda computadora, y esto es, puse un enano, porque otra expresión común del gobierno de Uruguay cuando dice, cuando habla de nosotros que queremos asustar a la gente, diciéndole que hay un enano dentro de la máquina. Bueno, vamos a suponer que ese chip es un enano. ¿Sabe en qué función cumple ese enano? Está en el medio entre el sistema principal, ese que sí se audita medianamente, y el dispositivo que graba y lee los chips y los impresores. O sea que por él pasan de ida y de vuelta todos los votos. Y encima, ese enano tiene una libretita donde ponen otras cosas. O sea, tiene la capacidad de nacionamiento permanente. Una observación, en la última auditoría de Salta, hay una incompleta, pero sí se ha marcado por primera vez la existencia de este controlador ARM, y hay un intento de, por lo menos, ver su comportamiento durante el proceso de votación. No lo sabía, me corrijo, esto en la auditoría de 2017. O sea, después de que mostramos esto, lo mostramos en el Senado de la Nación en 2016. Seis años después. Seis años después. Claro. Y esto, fíjense, todas las cosas que nosotros mostramos, te pueden ser reconocidas. Es brillantes. Y si no las mostramos, y lo que más nos preocupa, y las que no sabemos, nosotros, otra vez, somos un grupo de gente que, como vieron recién, con equipos caseros en ratos libres, sin que nadie nos pague, ni nos dé facilidades siquiera de prestarnos una máquina para probarlo, encontramos estas cosas. No hicimos una auditoría por cerca. Y a lo que me refería, el tema del software, que es una de las cosas que se habla mucho, que por qué no se lo abre al software, por qué no se lo puede ver. Nosotros en Salta, la Universidad Nacional de Salta, hace la auditoría del sistema, la auditoría previa, y se hace en un marco cerrado. Es decir, donde los fiscales informáticos hacen esa auditoría, los fiscales informáticos, en nuestra ley, se les exige que tengan un título informático, es decir, no puede ser cualquiera, sino que tiene que tener un título. Y hacen esta auditoría, digamos, pero en un ambiente cerrado, no la damos, no se abre. ¿Por qué no se abre? Porque el CD que lleva la máquina, que es el que tiene el sistema operativo, si de repente cayera en manos de una persona inescrupulosa que quisiera hacerle un daño al sistema, puede cambiarlo a ese software y puede ahí sí tratar de meter un CD en una máquina, en connivencia con una autoridad de mesa o con alguien, y ahí sí uno va a apretar para votar a tal y va a salir a cual. Entonces esas son las medidas de seguridad que se toman. Esto no es una cuestión, por lo menos lo que ha decidido el tribunal en Salta, no es por no querer abrir, no es por no querer mostrar, sino justamente por cuestiones de seguridad que hace falta preservar para la elección. Pasar la seguridad de un sistema informático en que nadie conoce el código es ser estúpido. Y no la tiene sentado la doctora Ovejero. Pero eso es una estupidez. Y de eso coincide cualquier empresario de seguridad informática. Es decir, la forma de garantizar la seguridad de esto es no dejárselo de nadie cuando después va a haber 4.000 copias de esos hermosos discos de plástico circulando por todas las escuelas de Salta un domingo. ¿Sí? Y pensar que no va a terminar una de esas copias en mi casa porque un salteño la encontró en la basura y me la mandó por correo. ¿Sí? Es realmente una tontera. Y segundo, la farsa de la auditoría. Eso realmente es una barbaridad. Es decir, que se audita el código fuente mirando pasar 15.000 líneas de código en una pantalla. O sea, no se audita ni una novela se corrige mirando ver pasar las 600 páginas de la novela en una pantalla. Imagínense el código que es algo bastante más complejo de realizar. Auditar un sistema, y solamente la aplicación, porque en realidad es mucho más que para auditar, pero solamente la aplicación, auditarla bien, le lleva a 5 profesionales expertos en la materia, no cualquier informático ni por cerca, le lleva un mes de trabajo mínimo, y de trabajo en su oficina, con sus elementos, no en un ambiente controlado. Entonces, en la oficina de la justicia electoral, una pantalla que se le pasa y le muestra. Recién, acá hay 4 programadores y le dejé 10 líneas de código, y no lo iban a encontrar ni por casualidad el problema. Es una farsa realmente. Es decir, que se hace algo que no se hace. Siempre falla. Estos son videos reales de elecciones reales, de distintos lugares, con este sistema. Este particular es el SATA. De donde lo tomé, decían que era la mesa donde le tocaba votar al gobernador Ortubey en esa elección. No me consta, pero... Lásticción. Si, eh, ¿no? ¿Qué le pasó a la máquina? El CD... O sea, la máquina fue donde... Se llamó una Live CD... Si, es un CD que no va a tener información, ningún tipo de información. No, el CD que utilizaban la página está pagando al parecer, porque cuando inició la página también quedó una nota. O sea, fui a traer un nuevo, tenemos de Bajama. Un nuevo software para... Exactamente. Un nuevo, una copia adicional que traemos por todo el espacio. Me escucharon recién, a lo que nos lo dijeron diciendo, si alguien cambia el software ahí sí puede pasar que alguien bote A y salga bien. El control de eso. Entonces, en una elección real, cuando hay una corra de gente para votar en la máquina, y viene el técnico, ¿alguien está diciendo que si ni saca el técnico, si saca uno pone otro? ¿Se puede pedirle al presidente de Mesa que esté controlando eso? Voy a aprovechar a contar algo, porque de ahí ya va a salir la información que nos llevó el comando electoral en esa elección a las 4 de la tarde. Le mandaron a los técnicos que estaban con nosotros un código para acceder a esa máquina. O sea, que alguien efectivamente tomó ese DVD y se fijó en el código. Nosotros fuimos a esa escuela, llevamos una boleta grabada con el código y la logramos poner en modo administrativo. La presidenta de Mesa nos dejó, sacamos fotos. Casi me detiene, porque la policía decía que estaba prohibido sacar fotos. Pero bueno, la presidenta de Mesa lo había autorizado. Te cuento como anécdota, no sabía que vos tenías eso. Nos pasó eso, efectivamente. Bueno, en esa máquina además, claro, cuando recibimos información en el comando, nos llamó la atención porque es la máquina del autor ahí. O sea, era una máquina con significado político. Ahora entiendo que alguien causó eso. O sea, evidentemente fue alguien ahí, intervino la máquina, se llevó el DVD a las 4 de la tarde, recibimos información. Esa parte no la sabía, pero bueno. Pero a ver, técnico cambiando DVD. Si puede pasar, hace. Presten atención a este votante. Este es un votante muy particular porque es Horacio Rodríguez Arreta, votando cuando era candidato a jefe de gobierno. Presten atención a ver si se dan cuenta de las dos cosas que hace mal. Una es bastante evidente, la otra no tanto. Ahí le van a estar cortando el troquel, como les anticipábamos. Todas las máquinas están ubicadas estratégicamente en un rincón para que no se pueda ver, obviamente, el voto. Allí lo vemos, parece como que... Exactamente, parece como que estuviera pensando, pero no, eh. Ahí tenemos la imagen. Hay una dirigente política que hoy se complicó con el voto electrónico. Hay que decirlo, que es Lilita Carrillo. Estuvo largo rato con alguna complicación. No es el caso de Rodríguez Larreta, que ya lo tiene claro. Ahí vamos con la fotito. Ahí lo vemos. Ahí se lo... Le cerraron la boleta y ahí... Ahí va la foto con la boleta. Y ahí estamos. Ahí. Perfecto. Uy, el troquel. Casi pone la boleta con el troquel, mirá. Exacto. Él tiene que cortar el troquel para que le puedan firmar su DNI. Sí, claro. Ahí va. Ahí va la foto que están todos esperando. El voto de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, primero, ¿qué pasa si yo pongo la boleta con el medio troquel adentro? ¿Cómo se llama eso? Voto Cantado. Voto Cantado. Voto Cantado. El presidente de mesa tiene la otra mitad. Puede saber a quién votó. Bueno. ¿Qué es lo que no hizo Larreta? Ni siquiera se preocupó por desarrollar el chico de la máquina. De lo que saca la boleta y le tira acá abajo y mira y dobla y se va. Y no es un votante cualquiera, es el votante más importante. Y después esto que tiene que ver con lo que hablábamos recién. ¿Cuánto controlan los presidentes de mesa cuando tienen la facilidad de contar rápido los votos de irse a su casa? Y ahí vamos a la lógica del cajero de supermercado. Se lo pasa por acá. Entonces lo va contando uno por uno como el cajero de supermercado. ¿Eso es lo que se hace? Eso es lo que pasa. ¿Eso es lo que está impreso con lo que está ahí pisando la máquina? Ahí sigue el sistema más rápido. Si yo tuviera que realmente llevar un conteo independiente, vamos a ver cuánto menos tardo que con un conteo manual. ¿Qué ven ahí? Mi mano agarrando una boleta electrónica doblada. Ahora, si está doblada, puede tener la mitad del troquel y yo vengo, la traigo así doblada, apretándola bien para que no se separe la chapita del chip, para que nadie me pueda leer el voto. Yo arranco la otra mitad y se la muestro al presidente de mesa. El presidente de mesa mira las dos mitades y mira las dos mitades. Y me dice, ok, yo agarro, voy y meto eso en la urna. ¿Quién me puede decir si ahí hay una boleta doblada o dos boletas dobladas? ¿O tres? ¿Realmente es perceptible el ojo humano? Cuando el presidente de mesa está a medio metro, un poco más, y está concentrado a mirar el troquel, a ver si hay una boleta o dos boletas. Y nadie me importa decir que la abra, porque yo no la abro, porque me dijeron que tiene que estar la chapa pegada al chip para que no me pueda leer. ¿Ven lo fácil que es meter votos de más? ¿Esto pasó o no pasó? ¿Cómo diferencian una boleta legítima de una boleta trucha? Y, por favor, no me digan ni de dónde vas a conseguir boletas, porque ahí tengo una boleta en la mano. Y ya les dije, las puedo mandar a hacer. Esos chips son muy baratos y se compran en Alibaba. Creo que salen 10 centavos de dólar cada uno. ¿Sí? Y fabrico votos. Y los meto, y meto de dos, de tres. ¿Qué pasa si hay cuatro votos de más que votos? Primero, realmente, con la facilidad esta de la caja del supermercado, ¿alguien se tome el trabajo de controlar el padrón a ver cuántos votantes hubo o confían en la cantidad de votos que contaron? Primero. Segundo, si lo hicieran, ¿qué pasa si aparecen cuatro votos más que votantes? Se anula. Cuatro, dije. Cuatro no se anula, me dicen. No, no, se anula. La ley de ese signo, me dice acá Diego. Pero queda constancia. Ahora, ¿ustedes creen que no existen fiscales, no? No, no, otra vez. ¿Cómo se le cuenta el fiscal? ¿Cómo se le cuenta el fiscal de esto? Repito, porque hay más votos que votantes. Bueno, ok. Se dieron cuenta después cuando se acuerda decir. Pero solo se puede hacer cuatro, decís vos. No, vos pregunté, por ejemplo, cuatro. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? Esos cuatro quedan cerrados. Ah, está bien. No, no. No, no. Mira, pero ¿qué era? No, pero vos nunca usaste un fiscal en ninguno de los problemas que planteaste. ¿Otra vez? ¿Cómo detecta un fiscal en el problema? ¿Sabes cómo es el voto y la caja? Lo del voto y la caja es, conté un voto, caja, 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 y luego pasa a la mesa. Le voy a hacer una sola frase, señor. Le voy a hacer una sola frase, señor. ¿Con cristales? No. A mí no me importa el voto y el voto y el voto y el voto y el voto. Pero no vendamos humo. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar toda una elección con casos por un telefonito acá, el otro para la radio. Dije eso. ¿Alguien me escuchó decir que vamos a cambiar toda una elección? Bueno. Hay que conocer. Nosotros hemos visto con mucha alegría que ya empieza en muchos lugares de la Argentina a usarse el sistema porque creo que es irreversible. Puede haber otras democracias en otros lugares del mundo en donde sea una cosa totalmente adjetiva el sistema de votación. En la Argentina, por la complejidad, por toda una cuestión cultural y demás, es algo sustantivo en serio. Por eso, para nosotros es importante, puede haber otras democracias en otros lugares del mundo en donde sea una cosa totalmente adjetiva el sistema de votación. En la Argentina, por la complejidad, por toda una cuestión cultural y demás, es algo sustantivo en serio. Este es el gobernador tobeísta hablando de la legislatura de mi provincia, Córdoba, diciendo, en todas las palabras, que en otros lugares del mundo cómo se vota es una cuestión adjetiva. Pero acá, para nosotros, es una cuestión sustantiva en serio. Dicho el criollo, si mal no entiendo, es que en otro lado no le dan bolillas cómo se vota. ¿Sí? Esto es una forma... Escuchame, está vendiendo, está vendiendo el sistema, es un vendedor del sistema, porque digamos la verdad, es un socio, un socio de la venta nacional del sistema. Por eso no lo podemos poner, por ejemplo, como un vendedor. No, no, pero es interesante captar eso, ¿eh? No es un hombre bajo... Continuamos la exposición, por favor. Gracias. Es un vendedor. Esta es la realidad del uso de estos sistemas en el mundo. Esto te estoy mostrando porque alguien me va a encontrar y me va a decir, bueno, pero en tal municipio de Canadá en las elecciones municipales se vota así. Puede ser. Vamos a ver cuántos votantes hay en ese municipio, vamos a ver qué problemas han tenido. Yo estoy hablando de elecciones nacionales, elecciones a presidente o elecciones a congresistas nacionales. En el mundo, quienes votan usando algún tipo de sistema de voto electrónico. Algunos con respaldo en papel, otros sin respaldo en papel. La India, 100%. Brasil, 100%. Venezuela, 100%. Namibia, que es este de acá. que usa un sistema que le presta a la India. El sistema de la India lo desarrolla una empresa que depende del Ministerio de Defensa. Seguirá un país que vota con un sistema de votación hecho por el Ministerio de Defensa de otro país. Votar es un principado. La República Democrática del Congo, recientemente con las máquinas muy parecidas a las de GNSA. Y ahí se acaban los países que votan en su totalidad con sistema de voto electrónico. Después viene Bélgica, que tiene una flecha verde hacia abajo. Bélgica llegó a votar en el 100% de su territorio. Bélgica tiene tres regiones federales y una, que ocupa la mitad, que es la región Balona, ya abandonó el señor de voto electrónico y volvió a la boleta de papel. Y le están pidiendo a las otras dos que, por favor, porque los problemas que han tenido son notables. Estados Unidos, que contra la creencia popular usa máquinas para votar, pero solo un 35% de los condados y cada vez menos. Y con los problemas que todos hemos visto en los medios de comunicación, no solo en esta última elección presidencial, sino en la del año 2000 también. Y después me quedan. El gran mito de Estonia, ¿sí? En Estonia se vota por Internet. Estonia es un país chiquitito así. Los que votan por Internet son un 25% de los ciudadanos porque es opcional. Y también los problemas del sistema de votación de Estonia se los resumo en que se basan en un chip que tiene DNI. Esa tiene un DNI con un chip. Bueno, lo están cambiando a todos porque descubrieron que el chip no es falso. Y finalmente Perú, que está empezando con pruebas de un sistema de voto electrónico que piensan llegar este año al 8%. Eso es todo, ¿sí? El resto de los países, los países europeos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, votan con sistemas basados en boletas de papel. Y en general la mayoría en boletas únicas de papel, ¿sí? No son países que están en contra del uso de la tecnología. Son países que saben los riesgos y muchos porque lo han experimentado, porque han probado. Los Países Bajos, Holanda por ejemplo, empezaron a implementar el sistema de voto electrónico en el 95, los llegaron a implementar totalmente, hasta que un grupo de hackers les mostró, por ejemplo, como con un representante de radio y una pequeña computadora podían saber a quién se estaba votando a 25 metros de distancia. Nosotros con Alfredo lo hicimos 3. Nos ganaron personas antes. Y lo que recién mencionaba, hay un informe elaborado por CONICET en una comisión que fue creada por pedido del Ministerio del Interior y que reunió a especialistas de distintas ramas de la informática y la electrónica de distintos lugares del país. Estos no fueron a un reducto de una universidad y agarraron a cinco tipos que piensan igual. ¿Sí? Formaron una comisión con especialistas, incluso gente que está fuera del ámbito académico y encontró reconocida en el ámbito privado internacionalmente, como por ejemplo Iván Arce, y llegaron a esta conclusión. Lo que está en rojo al final dice se recomienda no avanzar en el corto ni mediano plazo con la implementación de un sistema electrónico para la etapa de emisión del voto. Esto es, no hay que votar usando computadoras. Entonces, esto es, los científicos informáticos y el mismo tipo de conclusiones van a encontrar si buscan en Estados Unidos, si buscan en Alemania, los especialistas, los expertos, lo que decía recién, el médico diciendo que esa vacuna es peligrosa, mejor no usarla. Y políticos, abogados, politólogos y vendedores de vacunas diciendo que esto es fantástico. Son dos detalles. Laboratoria técnica electrónica no soluciona los problemas que pretende solucionar y a cambio, crea otros. En particular, fíjense, el primer problema que ponen, lo primero que pone en riesgo es el secreto. El secreto del voto, instituido en Argentina en 1912 y existente en toda la democracia del planeta, el voto secreto en todo el mundo, es la razón por la cual nos metemos en este lío de decidir cómo tenemos que votar. Entonces, en ganas de una mayor facilidad, de algunas cosas, de una mayor rapidez, vamos a debilitar el pilar sobre el sistema electoral. Y esto es un hecho. No hay ningún sistema de votación electrónica que, una vez expuesto a auditorías reales, públicas y abiertas, no se ha encontrado que tiene errores groseros. No digo algunos errores. ¿Sí? Y de esto no es un ejemplo el sistema de MSA, porque el sistema de MSA nunca se ha auditado debidamente de forma abierta. Le hemos encontrado errores groseros, pero de costadito nada más. Y esto es una cosa que uno es inesperado para el que no labura la informática. En informática pasa esto. Y tiene que ver con lo que le decía al principio de la inmadurez de la disciplina, la falta de garantías o de certezas que brinda la ciencia informática hoy. Descubrimos todos los días no vulnerabilidades nuevas en los sistemas, sino formas nuevas de atacar los sistemas. Entonces, sistemas que creíamos seguros, porque los atacábamos de toda la forma que sabemos y resistían ese ataque, decimos, esto es seguro, esto es invulnerable. Y mañana a alguien se le ocurre una forma nueva de atacarlo, y descubre que ese sistema sí es vulnerable a ese ataque. Cuando pasa eso, la pregunta que inmediatamente nos hacemos es, ¿y recién se descubrió ahora o había alguien que ya conocía esa forma de atacarlo antes? Llevemos eso a un sistema de votación basado en computadores. Yo descubro hoy, o mañana, o el mes que viene, alguien descubre una vulnerabilidad en este sistema del que estamos hablando, que permite cambiar votos, o permite violar el secreto, o permite hacer de buena manipulación. Le preguntan, que sigue es, ¿eso no lo conocía alguien antes? ¿No se usó activamente eso en las lecciones pasadas? Eso no estamos acostumbrados a que le pase. A lo sumo alguien puede poner en riesgo el resultado de la elección que se está llevando a cabo ahora. Pero nunca nos puede pasar que vamos a descubrir una nueva forma que por ahí nos hace dudar de las últimas cinco elecciones. Eso en informática nos pasa todo el tiempo, en seguridad informática pasa todo el tiempo. Y otra vez, esto no es decir, bueno, el sistema de NSA tiene problemas, hay otros mejores, hay otros infalibles, el sistema de boleta única no tiene problemas, no hay un sistema de votación perfecto. El único país del mundo cuyo gobernante dice tener un sistema de votación perfecto, ya saben cuál es, Venezuela. Maduro dice textualmente, tenemos el mejor sistema de votación del universo. De paso, se dio una vueltita por ahí y vi otros. El resto de los países que yo conozco constantemente están buscando la forma de mejorarlo. Y fraude y manipulación se hacen en todos lados. Gente presa por intentar o por cometer fraude electoral ha ido desde Bélgica hasta Carolina del Norte la semana pasada en Estados Unidos. Entonces, no es que nosotros los argentinos somos malos y hacemos fraude porque somos corruptos y en otros países es una cuestión adjetiva porque nadie se preocupa por esas cosas. Porque son todos buenos y hacen las cosas bien. ¿Sí? Los ingleses no tienen los papelitos al piso. ¿Sí? Fraude se hacen en todos lados. Y si vemos que países mucho más avanzados tecnológicamente que nosotros y con democracia mucho más estable que las nuestras, han descartado determinados sistemas por falta de garantías, mal podemos pensar que son aceptables para nosotros. Y yo esta frase la leí hace muchos años y me quedo. Porque pone en perspectiva las cosas. Si la salud de la democracia, cualquiera sea en su tipo y su grado, depende de un víselo de detalle técnico. El procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario. José Ortega hace la revelación de las masas. ¿Y por qué lo pone en perspectiva? Porque marca la importancia del procedimiento electoral. Es fundamental. Es la base de todo lo demás. Por eso tengo que discutirlo desprovisto de ideologías políticas y intereses partidarios. La conveniencia en determinado lugar para la próxima elección. Si es una regla del juego, pongámonos de acuerdo, logremos mejorar un sistema electoral que garantice en secreto, que garantice en igualdad y después discutamos los otros arriba. Pero también lo pone bien en perspectiva. El sistema electoral es un mísero detalle técnico. No es más que eso. La forma en la que se vota, en particular, que es un pedacito del sistema electoral, no es un tema sobre el que se pueda teorizar para escribir enciclopedias. Votar se vota en todos los países del mundo. En el cual es el norte se vota. Las boletas son re fáciles. En su localidad. Pero también se vota. Y se vota en algunos lugares desde hace más de 150 años. Entonces, ¿por qué no miramos cómo vota el resto del mundo? ¿Qué probaron? ¿Qué les funcionó? ¿Qué es lo que no? No para copiar un sistema tal cual, porque seguramente o difícilmente encontremos un sistema que nos venga como Anís o Albedo, pero sí para tomar ideas. Y antes de cerrar quería, porque sé que hubo la intención de traer más gente, algunos andan viajando por el mundo, les pedí a tres personas que conozco, algunas las nombré recién, que grabaron y les mandaron un saludo. Les presento desde la doctora Adela Ferreira, cordobesa como dice en la mía, ex titular de Poder Ciudadano en Argentina y actual presidente de Transparencia Internacional, y creo que desde Alemania, supongo que está, les mandó este mensaje para ustedes. Saludos a los amigos de Salta. Espero que adviertan los peligros del voto electrónico antes de que sea tarde. Ojalá disfruten la conferencia de Javier y escuchen a los que saben de esto. No somos nosotros los que lo decimos. Lo acaba de decir Microsoft, lo dijo un poco antes Bill Gates, que algo de computación saben. Saludos a todos. Este es Iván Barrera Oro, un hacker, pero en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Un hacker, no un delincuente, sino un tipo que se dedica a buscarle la vuelta, buscarle la vulnerabilidad de los sistemas informáticos. Buenos días a todos. Quería enviarles un saludo y espero que tengan un buen día haciéndole preguntas a Javier. Solo quería dejar bien en claro la importancia de no mediar intermediarios en la etapa de emisión del voto. Es decir, que no haya intermediarios entre un votante y su voto, eso es fundamental y es en lo que más nos debemos enfocar. Javier les estará contando acerca de nuestro sistema electoral, de los sistemas electorales en general y de los sistemas de voto electrónico. Y la realidad es que todos los sistemas de voto electrónico hacen las veces de un intermediario entre un votante y su voto. Y esa es la falla crítica. Hay muchas otras etapas del sistema electoral en el cual se puede incorporar tecnología más moderna y eso es analizable y discutible, pero la realidad es que no en la emisión. Yo recomendaría utilizar la boleta única de papel para esta etapa y luego analizar otras alternativas para las demás etapas. Un saludo. Hasta luego. Y finalmente, este es el doctor Alfredo Ortega, el que encontró la posibilidad de meter muchos votos y con el que trabajamos, el que hizo el software para leer lo que, interpretar lo que decía la radio. Un saludo. Un saludo. Créanme, este tipo es alguien que conoce mucho de seguridad informática, ha estado trabajando en empresas de otros países, analizando sistemas complejos, conoce muchos sistemas informáticos y sus vulnerabilidades. No sé si conocen tantos políticos, pero bueno. Hola, soy Alfredo Ortega y trabajo en seguridad informática desde hace más de 20 años. Respecto a la boleta electrónica, quería comentarles que en todos mis años de profesión hay dos cosas que nunca vi. Un sistema enjaqueable y un político honesto. Y nos quieren convencer de que existen ambas cosas. Las máquinas de votos se pueden hackear, por más de lo que le digan los fabricantes y los políticos. Lamentablemente es así. Yo por ahora, por ese motivo, recomiendo la boleta única de papel. Y que si bien no es perfecto, es lo mejor que tenemos hasta ahora. Así que espero que la pasen bien con Javi, les pueda explicar todas sus dudas. Y cualquier cosa que tengan, no me pueden preguntar. Vía Twitter o mail, lo que quieran. Saludos. Alfredo Ortega en Twitter. Y bueno, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias Javier, ha sido muy claro. Te agradecemos toda la luz que has podido brindarnos en esta tarde. Calculo que para todos ha sido muy fecundo. Y realmente es un aprendizaje para nosotros. Sobre todo saber en democracia que hay sistemas que son perfectibles. Nada es perfecto, pero también son vulnerables. Conocer la vulnerabilidad también nos ayuda a mejorar las instituciones. Y a tener votaciones más seguras. Así que les pido un aplauso para Javier. Muchísimas gracias. Gracias.